Con el fin de que propios y extraños volteen su mirada la ritualidad que guarda el Carnaval de Huejotzingo, este viernes el regidor de Cultura y Turismo, Pablo Aguilar Teisier, en conjunto del fotógrafo Cristian Pérez, originario del municipio, así como de regidores del ayuntamiento que dirige la alcaldesa Angélica Álvaro Juárez, llevaron a cabo la inauguración de la exposición fotográfica denominada Somos un Eterno Ritual, en la que se plasma una de las partes de relevancia del Carnaval de Huejotzingo, como lo es su simbolismo, que a decir del regidor de Cultura y Turismo, es muy importante en la actualidad, ya que se busca incluir al Carnaval como Patrimonio Cultural Inmaterial de México, y que de lograrlo, y teniendo uno de los primeros monasterios de la evangelización en el municipio, sería uno de los pocos lugares que cuente con un patrimonio cultural material e inmaterial en el mundo, por lo que se hizo extensa la invitación para visitar la exposición que estará hasta el domingo, frente al ex convento franciscano del municipio. No dejes de seguir y compartir la información de noticias al día en redes sociodigitales en donde nos encuentras como Garco Producciones.